En este vídeo vamos a continuar a partir del modelo obtenido para el levitador magnético en lazo abierto, estudiando el comportamiento ante perturbaciones. El siguiente paso es introducir una perturbación en la entrada, es decir, el voltaje que aplicamos al devanado del electroimán. Para ello lo que vamos a hacer es una pequeña perturbación en que reducimos ligeramente 0,01 voltios, la tensión aplicada al devanado. Vamos a estudiar el comportamiento en este caso. Para ello, en escalón, vamos a variarlo de forma que el valor inicial queda igual, un cero, y el valor final va a ser un cero menos cero punto cero uno. Vamos a visualizar el resultado y vemos como mi sistema se comporta como un sistema inestable. Es decir, justo en 0,5 segundos se produce el escalón. El sistema hasta entonces está estable en el punto de equilibrio. En el momento que hay una pequeña perturbación en la tensión aplicada, lo que el sistema, la distancia va creciendo, va creciendo, es decir, se ha reducido la fuerza atractiva, la masa se va alejando y por tanto cada vez la fuerza atractiva es menor hasta que el sistema caería. En este caso llegaría a un valor infinito si no tuviera ningún límite. Por tanto, vemos que ante cualquier una perturbación en que se reduce la tensión, el sistema se comporta con una salida no acotada. Por tanto, vemos que es un sistema inestable. Vamos a ver ahora el comportamiento cuando incrementamos ese voltaje, es decir, incrementamos la fuerza atractiva. Por tanto, este sería el primer caso y vamos al siguiente en que incrementamos esa fuerza atractiva ligeramente. En lugar de restar el valor de 0,01 voltios, vamos a sumarle 0,01 voltios. Lo aplicamos y realizamos de nuevo la simulación. Vemos que cuando incrementamos ligeramente ese voltaje, la fuerza atractiva se va a incrementar, por tanto, la distancia se reduce, la distancia entre la masa y el electroimán. Se va reduciendo, evidentemente la fuerza atractiva cada vez es mayor y se va cada vez reduciendo más si tenemos un comportamiento inestable. Pero aquí aparece un fenómeno extraño. Fijaros como de repente llega hasta el valor, sale negativo y empieza a crecer de forma indefinida. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bien, nuestro modelo dinámico representa las ecuaciones que hemos planteado, pero no todas las restricciones físicas que tenemos en nuestro sistema electroimán-masa. Evidentemente, aquí lo que está ocurriendo es que la masa está atravesando el electroimán y pasaría por encima y luego se volvería a incrementar esa señal atractiva, se va reduciendo y luego lo que hacemos es despegar. Es decir, esto no es posible. Evidentemente, tenemos que introducir algún elemento que nos permita mantener las restricciones físicas de que la masa no pueda atravesar el electroimán. Por tanto, cuando llegue al electroimán se chocaría y quedaría enclavada. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer es modificar nuestro esquema Simulink introduciendo esa no linealidad. Recordamos, el problema es que no hemos puesto restricciones a este valor y de t puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Bien, pues lo que vamos a hacer es restringirlo para que no pueda tomar cualquier valor, sino que cumpla las restricciones físicas que tenemos en nuestro esquema. Para ello, vamos al menú de Simulink, en la opción Discontinuidades y vamos a introducir una saturación que nos permite saturar los valores posibles de una variable. Arrastramos este bloque y lo introducimos justo aquí, antes de la realimentación. Esta saturación nos va a permitir bloquear o limitar los valores posibles de la variable y de t. Recordamos, el valor por encima no vamos a limitarlo, se puede alejar lo que queramos, por tanto en maldad tenemos la constante inf que significa infinito, cualquier valor. Y el valor inferior, el valor sería cero. El problema es que según la ecuación que tenemos, la ecuación de atracción divide por ese valor, por el valor de i. Si dividimos por cero tendríamos una singularidad, un valor infinito. Para evitar ese problema en los cálculos lo que vamos a hacer es poner un valor muy muy pequeño, que va a ser casi casi cero, pero sería el límite cuando tiende a cero el valor de i. El objetivo de esto es evitar el problema que tenemos, que en la ecuación diferencial tenemos una división por el valor de la distancia y el valor de la fuerza atractiva. Por tanto, evitamos esa división por cero con este valor muy pequeño. Aplicamos y volvemos a hacer la simulación y comprobamos si ahora sí nuestro modelo real coincide con el modelo que tenemos implementado en Simulink. Visualizamos y ahora ya sí. Vemos como ante un incremento en la tensión, una perturbación, empieza a caer la masa hacia el electroimán, empieza a acercarse al electroimán hasta que este choca con el electroimán y ya se quedaría enclavado en cero. Por tanto, ahora sí que ya tenemos un modelo completo de nuestro sistema que modela tanto el comportamiento cuando nos alejamos, la masa se aleja del electroimán, como cuando se acerca y choca contra el electroimán. Bien, pues con esto hemos visto el comportamiento de nuestro sistema ante una pequeña perturbación en la entrada. Como vemos, el comportamiento es inestable. Por tanto, si queremos seguir estudiando este tipo de sistemas y en concreto poder identificarlo, necesitamos poder controlarlo, es decir, mantener las variables de salida, en este caso la variable Y, mantenerla acotada ante una entrada acotada.